Yo tenía una cabra Toda la mañana y bien tempranito, y bien tempranito Yo me levantaba, ordeñaba a Pepa y ella se alegraba Ordeñaba a Pepa y ella se alegraba Yo tenía una cabra, yo tenía una cabra Pepa se llamaba Ella me venía toda la mañana Ella me venía toda la mañana Luego el cafeíto, luego el cafeíto Mi mujer colaba y era con la leche que Pepa me daba Y era con la leche que Pepa me daba Yo tenía una cabra, yo tenía una cabra Pepa se llamaba Ella me venía toda la mañana Ella me venía toda la mañana Para el desayuno, para el desayuno La leche me daba y se estaba quieta cuando la ordeñaba Y se estaba quieta cuando la ordeñaba Yo tenía una cabra, yo tenía una cabra Pepa se llamaba Ella me venía toda la mañana Ella me venía toda la mañana De leche un galón, de leche un galón A ella le sacaba Y todos los días me la regalaba Y todos los días me la regalaba Yo tenía una cabra, yo tenía una cabra Pepa se llamaba Ella me venía toda la mañana Ella me venía toda la mañana Oye, juradito Inuel Esa cabrita es un tesoro y hay que cuidarla Oye, esa cabra se parece a Pepa Yo tenía una cabra, yo tenía una cabra Pepa se llamaba Ella me venía toda la mañana Ella me venía toda la mañana Le daba comida, le daba comida Y Pepa se llamaba No había sus orejas, saltaba y saltaba No había sus orejas, saltaba y saltaba Yo tenía una cabra, yo tenía una cabra Pepa se llamaba Ella me venía toda la mañana Ella me venía toda la mañana Pepe era buena, Pepa era buena Que él se dejaba Juro que esa cabra, yo lo la adoraba Juro que esa cabra, señores, yo lo la adoraba Yo tenía una cabra, yo tenía una cabra Yo tenía una cabra, Pepa se llamaba Ella me venía toda la mañana Ella me venía toda la mañana Ella me venía toda la mañana Y yo tenía una cabra, yo lo la adoraba